Bien, y ahora sí, seguimos en este tercer bloque de La Llapa, y tengo el gusto de saludarlo al doctor Adrián Rosa, él es médico, especialista en sexología clínica y es comunicador en salud. Adrián, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu tiempo, ¿no? Hola, Fernanda, ¿cómo andas? Saludos a vos y a todos los televidentes. Bueno, se están viviendo momentos un poco tensos, muy importantes para todos los argentinos, porque se está debatiendo nada más y nada menos que la vida, ¿no? La vida humana, aunque a pesar de que un ministro haya dicho que es un fenómeno, como madre de tres niñas doy cuenta que es una vida, porque uno lo siente moverse, a los dos meses ya siente el latido de su corazón, a los tres meses ya es un bebé completamente formado, pero comentame un poquito vos que estás allá en Buenos Aires, ¿cómo se está viviendo? Sabemos que anoche la policía reprimió a militantes prohibidas que se encontraban ahí, la verdad que acá en la legislatura estamos al lado, también tenemos los dos grupos, por el momento todo tranquilo, pero comentale a la gente, no sé, tu visión quizás, ¿no? Porque cada uno tiene una visión particular de este tema, ¿no? Exacto, es un tema que es muy problemático, es un tema de salud pública, y acá, si bien lo que vos contás con respecto a la vida es cierto, también hay que tener en cuenta que el tema del aborto marca las inequidades sociales, ¿no? Porque es un problema, ¿por qué? Porque hay gente que puede tener medios económicos, que tiene una prepaga, y que por ahí hace un aborto en un lugar seguro, en una clínica, en un sanatorio, por más que sabemos que no es legal, y hay otra gente que no tiene recursos. Entonces, lo que hay que apuntar es a la educación sexual integral como primer paso, a la provisión de métodos anticonceptivos, y que la posibilidad de pensar en un aborto sea la última. Pero claro, a veces, por ejemplo, en esta pandemia, ha pasado que mucha gente no tuvo provisión de preservativos, que se los daban en los hospitales porque no iban a los centros de salud, porque tenían miedo a atenderse, de pedirlos. Entonces, es complicado en un problema en el cual, ¿por qué digo que es de salud pública? Porque muchas mujeres se hacen abortos en condiciones de asepsia que no es buena, en sucuchos, o con métodos como, por ejemplo, una aguja de tejer, o poniéndose el perejil, y terminan siendo una guardia desangrándose, poniendo en peligro su vida o la posibilidad de quedar estériles. Es muy delicado, Fernando, lo que se está viendo. Bueno, Adrián, yo te cuento. Acá en Salta, como bien lo dijo la única que escuché saldeña, fue la diputada Cornejo. Acá en Salta no se da educación sexual como una materia, o sea, se da, si lo quiere dar el docente, lo da. Yo creo que, a ver, lo que venía hablando y lo que estuve pensando hoy, a nosotros se nos concientizó de que debíamos usar el barbijo, y todos empezamos a usar barbijo, porque se hizo un montón de campañas, todos sabíamos que era para cuidar nuestra salud. Yo creo, y pregunto, a ver, ¿por qué no se hacen campañas, por ejemplo, haciendo alusión a una relación de pareja en donde se cuiden, o también enseñarle al niño desde prejardín, obviamente, hasta el secundario, que su cuerpo es de él y nadie lo puede tocar? Yo creo que esas cosas acá en Salta no se hicieron. Entonces, obviamente, seguimos discutiendo cosas en donde en un aborto ya se llegó tarde. Yo creo que ni siquiera se intentó, porque mucho se habla de la educación sexual integral, pero no se da, y como vos decís también, oía, charlaba con un remisero, me dice, hace, no sé, hace una semana fui al centro de salud a pedir preservativos y no había. Él ya es padre de familia, todo, pero bueno, yo creo que no estamos empezando por la base de todo, que es la educación, ¿no? Exacto. Aparte, tenemos que tener en cuenta que tenemos resabios de la cultura machista, es decir, somos una sociedad, un país, y en algunas provincias mucho más relevante, el machismo hace que la mujer tenga la obligación, o le hagan creer que tiene la obligación de cuidarse. Y en realidad el cuidado es de los dos, es de la pareja, no solamente de la mujer. Por eso, métodos anticonceptivos, hay un montón para las mujeres, y para los hombres nada más, el preservativo o la vasectomía, que bueno, será para hablar en otro momento, ¿no? Pero es importante tener en cuenta lo que vos estabas contando, que pueden faltar métodos de prevención de enfermedades de transmisión sexual, o para no generar un embarazo, y esto hace que sea un problema. Aparte, pensemos una cosa, lamentablemente, la violencia de género y el abuso sexual contra la mujer de la propia pareja, en muchos casos la obligan a tener sexo, o tiene una violación de su pareja, ¿no? De la persona con la cual conviven. Y esto puede generar un embarazo no deseado. Entonces, es un problema muy complicado. Yo siempre digo que, hoy estaba mirando lo que decía el doctor René Favaloro, en una eminencia. El doctor René Favaloro no estaba a favor del aborto por lo que dicen todos los que lo conocían. Pero sin embargo, él creía que tenía que haber una ley para que no haya desigualdades. Y marcaba que mucha gente podía hacer un aborto con condiciones médicas de cuidado, porque tenía medios y mucha otra gente no. Entonces, es dificilísimo, Fernanda, pero creo que hay que ser humanos, solidarios, tener empatía y ser muy respetuosos. Sí, mirá, yo te cuento. Acá en... ¡Gracias! ¡Gracias!